vamos a reparar acá el un cargador portátil del laptop lenovo es este es acá viene tres cables para descubrir ahora cuál será tierra que no funciona un cable yo he descubrido acá subió de donde viene el que se llama lograr la enchufa es la quemándolo le descubrió el del medio es tierra que no funciona entonces ahora como lo estoy viendo acá en el medio supongo que este es el medio que no debe funcionar imagino pero vamos a ver cómo funciona para eliminarse lo este tierra ya no va a tener su función lo que vamos a ver es acá vamos a conectar acá a un toma corriente este vamos a tratar de funcionar acá ahora no sé cómo voy a hacer para poder sacar le he sacado ahora este ya esto es un enchufe que va conectar acá del medio ya no va a funcionar vamos a tratar de cortar esto como lo estamos eliminando ya no va a funcionar supongo si ya es el cable este enchufe que va a ir aquí te va a salir ahora lo grabo acá lo estoy colocando como es de tierra le he bajado menos mira para que esté ahí escondida entonces esto va a ir acá los tres voy a meterlo pero ya el otro ya están arriba y no va a tener función así así acá va a ir esta cena vamos a tratar de si vamos a solucionar qué quiere decir que somos genios vamos a pelar esta acá tengo este como scooters scooters qué se llama scooters scooters no scooters así ahora esto vamos a colocar bien para que no haya un problema porque vamos a colocar así a este lado y a este lado para que no haya un choque que no que no haya un que no haya un entre cables puede haber un choque y puede haber un cortocircuito así vamos a seguir trabajando acá ya así esto vamos a abrir así y esto como vamos a va a apretar a este lado hay que poner a este lado hay que poner a este lado para que el el cable vaya a que se ajuste también siempre hay que poner donde se va a ajustarse el cable el cable no tenga tanta fuga así cuando lo apretamos algo así entonces solito se ajusta el cable ya no mucho tampoco que no tan sobresaliente y a este lado hemos hecho igual acá vamos a poner creo que a este esto acabamos de hacer en todo caso a este lado vamos a poner eso vamos a cortar un poco más esto lo envolvemos bien a lo hacía vamos a colocar eso no quiero entrar ahí adentro porque ya está este lo abrimos un poco para que no aquí adentro y así y así estamos colocando ya así vamos a reparar y vamos a ajustar también eso bueno lo tendréis un poco esto vamos a hacerlo así cuando se ajuste ya ya lo estamos enseñando para que que se llaman el cablecito vamos a tratar de cortarlo y así ya está ya 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 ahora vamos a poner acá esto tapita y vamos a ajustar el delicate es mi pegada es mi pegada por eso no se está grabando bien vamos a probar que tal funciona a ver si si hay con corte ya vamos a ver ya 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 está cargando acá mira está rojita verdad y ahora sí ya ves simplemente fácil le hemos eliminado lo que no funcionaba no este está como tiene triple esto entonces acá viene eso se lo he quemado que digas se lo he he descubrido que no funciona esto no porque siempre está cortado por necesito tres enchufes entonces como el medio era ya pues le ha anulado ahora normal está cargando es todo lo que les he enseñado ya y la y la la es l